Si me escuchan y si me pueden ver bien, se me ve toda la carita, es que a veces se corta, entonces quedo así como a la mitad. No, si se ve bien, se escucha bien. Se ve bien y se escucha bien. Muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta. De que hayan tantas personas conectadas, estoy completamente segura que esta charla va a ser de muchísima ayuda para cada una de las personas que están acá. Ya casi yo me voy a presentar, bueno yo soy Joana, soy una de las fundadoras de Reinas Silenciadas, estoy esperando a mi socia María Teresa Rodríguez, que estoy segurísima. Ya casi se va a conectar también. Por acá también está José Eduardo Flores García, quien es funcionario del Organismo de Investigación Judicial. Y también tenemos a Evelyn Rodríguez Jiménez, ella es psicóloga de la Plataforma Integrada del Servicio de Atención a la Víctima del Organismo de Investigación Judicial. Por acá está presente también doña Ania Naranjo, quien es la mamá de nuestra reina de hoy, Carla Herrera. Entonces acá las estoy viendo a ustedes dos. Buenas a todas, buenas noches. Buenas noches. Queremos que se conecten más personas. Y vamos a ver, María Teresa ya casi debe estarse conectando. vamos a ver es importante que sepan chicas que esta posteriormente se va a subir al canal de youtube del organismo de investigación judicial la que guste puede apagar la cámara no hay ningún problema si quieren mantenerse pues ahí de forma anónima porque a veces tomamos fotos para subirlas a las redes sociales entonces si alguna pues no quiere salir no hay ningún problema pueden apagar la cámara la idea es que todas se sientan bastante cómodas y no sé si ya por ahí está María Teresa tal vez si José Florio que indica si por ahí ve a Tere con el cao hola buenas noches de momento no la veo por acá le damos unos minutitos ok ok son las 7 y 2 entonces vamos a dar unos 4 minutitos más para ya arrancar y dar inicio con la charla hola Johanna es Walter por si acaso buenas noches a todos ¿cómo estás? Walter es nuestro socio en Reinas Silenciadas de Paramount Protection él es el encargado de dar las clases de defensa personal este tenemos ahí un proyecto bonito lo que pasa es que con este asunto del COVID es este pues complicado reunir personas y por todos los los requisitos que se piden verdad que hay contacto físico y demás entonces estamos dando un chancecito para ya arrancar porque realmente Reinas Silenciadas nació con ese propósito con el propósito de que las mujeres se puedan defender y que bueno ya sabemos que no podemos andar tranquilas en la calle y a veces pues tampoco podemos estar tranquilas en la propia casa entonces la idea y el objetivo de Reinas Silenciadas es que podamos defendernos que podamos o tengamos la oportunidad más bien de salir corriendo en caso de que algo pase y la oportunidad también de tener ese sentimiento de estar alerta siempre de que si salgo a la calle estoy alerta y estar en ese siempre pendiente porque desgraciadamente en este mundo que estamos viviendo tenemos que eso es muy importante y pues ahí le presento a Walter Cinchilla que es nuestro socio en Reinas Silenciadas tenemos 166 personas conectadas en este momento ahí pues va subiendo y a ver voy a tratar de comunicarme con María Teresa para ver qué pasa para ver qué pasa y y y y Tal vez me regala los apellidos de María Teresa y yo la busco por acá y la llamo también, es una posibilidad. Sí, Rodríguez, Rodríguez, María Teresa. Ok, igual tal vez usted también intenta por su parte para que... Sí, 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 por acá sí. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar ya con esta charla. En cualquier momento pues María Teresa se va a integrar a la conversación. De nuevo quiero darles la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Ya somos 182 personas a este tema tan particular, sobreviviendo a un capítulo de terror. Más bien podría llamarse que Carla Herrera es una reina que no pudieron silenciar. Y que, bueno, agradecerle muchísimo a Carla por querer brindarnos ese testimonio por este capítulo que ella vivió en su vida y que ahora está superando, superando exitosamente. Gracias a la ayuda que le brindaron muchas personas del organismo de investigación judicial también, de la plataforma integrada del servicio de atención a la víctima, al apoyo de la familia, que es siempre fundamental, al apoyo de su mamá, de su hermana, de las personas que la aprecian. Pero sobre todo la fuerza interior que tiene Carla, verdad, para sobrellevar esto tan duro que a ella le tocó vivir, que ahora todos vamos a escuchar, darle las gracias por querer compartirnos este testimonio. Yo sé que es la primera vez que Carla va a hablar sobre esto y para nosotras es un honor que lo haga acá en Reinas Silenciadas. Gracias a Doña Ania Naranjo, quien fue la persona que hablamos primero con ella y de paso decirles a todas las que están acá asistiendo, que si ustedes conocen de algún caso que necesitan que nosotras ventilemos siempre y cuando lleven los lineamientos que Reina Silenciada requiere, nos escriban. Para eso estamos nosotras, para levantar la voz de las que ya silenciaron y de las que no pudieron silenciar como Carla. Darle de nuevo la bienvenida y el agradecimiento a José Eduardo Flores García, quien es trabajador del Organismo de Investigación Judicial, y a Doña Evelyn Rodríguez Jiménez, que es la psicóloga de la Plataforma Integrada del Servicio de Atención a la Víctima. Buenas noches, bienvenidas y le voy a ceder la palabra a Carla Herrera, quien nos va a contar su testimonio. Entonces, Carlita, el espacio es todo tuyo. Buenas noches, mi nombre es Carla, me presento, mucho gusto. Para mí es un gusto poder contarles mi testimonio y poder ser un ejemplo de vida para muchas mujeres. Y no solo para mujeres, hombres que también han pasado por lo mismo. Este, bueno, es mi primera vez contándolo y que muchas personas me vean por si me notan nerviosa o me quedo trabada. Ya saben, espero que me entiendan. Quise compartir este testimonio porque en los últimos años, ahora el país ha presentado muchas situaciones como esta. Y como la noticia más reciente de Alison. Entonces, nada más quiero decir que para mí es un gusto estar aquí contándolo y por haberme contactado y por haber confiado en mí. Este, es algo muy difícil, pero si en algún momento me ven llorando, espero que me entiendan. Pero voy a tratar de contarlo de la manera más fluida posible para que me entiendan. Este, resulta que hace cuatro años sufrí de violación sexual. Fue por parte de mi tío materno. Hace cuatro años resulta que yo vivía con mi familia, igual, normal. Y, resulta que yo me llevaba muy bien con mi tío, como les contaba. Entonces, como que empezó a crecer una confianza y tal vez él se empezó a aprovechar de eso. A creerse, como a ser mi mejor amigo. Entonces, era como la persona que supuestamente yo creía que podía confiar. Entonces, resulta que hubo una vez que fuimos a un paseo a la playa. Y él me dijo que fuéramos a un paseo a la playa, pero que no le dijera nada a mi mamá. El primer error que pude haber cometido fue haberle, no dicho la verdad, a mi mamá. Y recuerdo que yo llegué y le dije a mi mamá que yo iba a ir a la playa, pero que iba a ir con unas amigas. Mi mamá siempre ha confiado en mí. Entonces, ella me dejó ir. Y como yo confiaba mucho en él, o sea, era mi tío materno. No tenía ninguna desconfianza. Y me fui al paseo. Y recuerdo que fuimos a la playa. Todo estuvo al principio normal. Nunca vi intenciones malas. Y recuerdo que cuando ya se iba acercando a la noche, nosotros teníamos que devolvernos a San José. Y recuerdo que agarramos el bus. Ya eran como las 5 de la tarde. Y yo el último mensaje que le puse a mi hermana era que ya iba llegando a la casa. Yo no soy, yo siempre he sido una persona muy de casa. Muy reservada. Tenía recién cumplido los 18 años. Y recuerdo que no sabía mucho sobre, no conocía sobre Grecia ni nada de eso. Entonces, íbamos pasando precisamente por ese lugar. Y yo recuerdo que él me dijo, bajémonos en Grecia. Y luego agarró un carro, un taxi y nos vamos. Yo, como les dije, yo no sabía nada de eso. No sabía si él tal vez lo había planeado anticipadamente. Pero yo no conocía mucho. Entonces, yo le dije que estaba bien. Recuerdo que yo me bajé del bus. Eran ya como las 8 de la noche. Iba caminando por la carretera oscura. Y recuerdo que en ese momento, como que empecé a sentir un susto en mi corazón. Y nunca se me olvida. Y yo recuerdo, y siempre, bueno, yo siempre he creído en Dios. Siempre. Y mi familia siempre me ha incumplizado a eso. Entonces, yo empecé a orar y yo le dije, Dios, ¿qué es este susto? Porque empecé a sentir un susto muy feo. Y no podía quedarme tranquila. Como que el corazón cada vez se aceleraba más. Y yo recuerdo que por Grecia hay un kiosco blanco. Y íbamos caminando por esa carretera. Y el susto era cada vez más grande. El corazón se me aceleraba a mi. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es este susto? Recuerdo que íbamos caminando. Entonces, hay un lado como a los 500 metros más o menos, que ya íbamos caminando arriba, para Grecia. Hay un cafetal más abierto. Pero ya la luz de los postes casi no llega. Entonces, recuerdo que él me dijo, bueno, voy a ir a meterme adentro a orinar. Y yo estaba afuera. Y yo le dije que estaba bien. Él se fue adentro. Y yo me quedé afuera esperando. Pero yo me volví. En el momento que yo estaba en la pista, yo veía, hay muy pocos carros pasados. Porque ya era muy de noche. Y recuerdo que no se me quitaba el susto. No se me quitaba el susto. Y recuerdo que yo me volví. Y en eso sentí un mecate. Que él era él, agarrándome el cuello. Me puso el mecate aquí. Y me llevó hacia atrás. Y me tiró contra el suelo. Y en eso yo me le quedé viendo. Y le dije, ¿qué le pasa? Y me dice, vamos más adentro. Y me agarró del brazo. Y me llevaba con fuerza más adentro. Ya adentro no se veía casi nada. Casi no llegaba la luz de los postes, como les contaba. Recuerdo que me agarró con fuerza y me tiró. Y en eso él me dice en ese momento. Mítese la ropa. Y yo le dije, ¿cómo puede ser posible? Usted es mi tío. Y me decía. No, este. Cerrar ropa. Y yo recuerdo que empecé a sentir un miedo. Yo era mi mamá. Quería en ese momento estar con mi mamá. O mi familia. Que alguien en ese momento entrara en ese cafetal. Y me encontrara. Y yo lo único que podía hacer era pensar en Dios y decirle que me sacara de ese lugar. Y yo le dije, Dios, sácame de aquí. Yo no puedo estar pasando por eso. Porque según mi mamá, yo ando con mis amigas. Y ella casi no tenía. En ese momento todavía no había enviado muchos mensajes. Entonces recuerdo que. Que entonces me agarró la fuerza. Él me agarró la fuerza. Y me tiró. Obviamente uno no puede comparar la fuerza de un hombre con una mujer. Yo hice todo lo posible. Pero nunca fui a quitarmelo. Después de todas las curiosidades. Cuatro ciudades que se le ocurrieron. Me dice que me quiere matar. Y me dice. La voy a matar. Entonces. Yo recuerdo. Como les digo. Porque yo siempre he creído en Dios. Y yo me levanté. Y le dije. Está bien. Máteme. Pégueme. Hágame lo que quiera. Pero ese mismo Dios. En el que usted cree. O el que usted. Alguna vez creyó. Es el mismo Dios. Que me va a salvar hoy. Y recuerdo que él se fue muy furioso. Empezó a agarrar. Con fuerza. Un tubo que tenía en el maletín. Y me pegó. En la frente. De hecho yo en la frente. Tengo. Una cicatriz. Tengo un ojo más pequeño. Me tuvieron que poner. Una placa de titanio. Porque el cráneo se me había quebrado. El ojo me quedó un día. Porque. Fueron varios golpes. Que me pegó con el tubo. Me pegó patado. Me trató como. Si fuera. Cualquier cosa. Actualmente cuesta todavía. Olvidar todas esas escenas. Yo siempre lucho. Y le pido a Dios. Que le ayude. A salir adelante. Y que me dé fuerza todos los días. Que. Después de que me pegó. Se me tiró encima. Con una bolsa. Aficiarme. Él agarró la bolsa. Y me asfixiaba. Y obviamente. Yo con fuerza. Trataba de quitarme. O arruñarlo. Y nunca pude. No se recuerda. Que yo caí inconsciente. Recuerdo que yo caí inconsciente. Como dormía. Y en eso que yo. Me volví como a despertar. Yo sentía que alguien. Me estaba arrastrando. Y era él. No sé cómo en ese momento. Creo que Dios tomó control. Porque. Si alguien se hubiera levantado. Se hubiera levantado. Sustada. Y ya como. Quitándose. O. No sé si me explico. Quitándose todo. De él. De él. Pero como que yo desperté. Y mantuve la calma. Y yo dije. Me está llevando a un lugar. Y yo Dios. No permite que me. Que me tire al guindo. Porque al otro lado había un guindo. Y yo dije. Por favor Dios. Ayúdame. Y sácame de aquí. Y yo empecé a orar. Y empecé a orar. Y yo le dije. Dios. Sácame de aquí. Ya no aguanto. Es el sufrimiento. Mi mamá no sabe nada de mí. Mi familia debe de estarme buscando. Yo pensaba en mi familia. En todo lo que obligó a hacer. Y en la persona. Y supuestamente yo. Creía que confiaba. Y recuerdo que él me arrastraba como un hueco. Porque me iba a enterrar. Bueno. En realidad me enterró. Solo Dios me sacó de ahí. Sinceramente. No sé cómo. No crees. Solo Dios. Fue el que me dio las fuerzas. Y empecé a orar. Y le dije. Dios. Sácame de aquí. Necesito salir de aquí. Dios. No permitas que ese hombre se vaya. Que se vaya a hacer más cosas. Mira lo que me hizo. Y recuerdo que. Yo empecé a orar. Y le pedía tanto a Dios. Que me sacara de comida. Porque. Tenía. En ese momento. Sentía tanto miedo. Sentía tanta. No sé ni. No tengo más palabras para decirles. Todo lo que en ese momento. Uno sufre. Por eso cada vez que veo la noticia. De Alison en la noticia. Me pongo a llorar. Porque. No sabe. El miedo. En ese momento. Todo lo que uno siente. Y yo no quisiera escapar de ese lugar. Y si era como que alguien llegue. Y rescatarlo a uno. Porque son tantas cosas. Cosas. Que lo obligan a hacer. A uno que uno no quiere. Y. Yo venía cumpliendo 18 años. Y era una muchacha que no tenía experiencias. En relaciones sexuales. Yo no. Anteriormente. Nunca. Era una muchacha virgen. Y después de que me pasara eso. Sufrí tanto. Me costó bastante. Y recuerdo que durante el momento. Yo no le pedía tanto a Dios. Que me sacara de ese lugar. Y él me tira el hueco. Y me tierra. Pero. Algo curioso. Sinceramente no me lo explico. Solo. Es recuerdo que. Yo estaba como dormía. Como que yo sentía que la tierra me caía encima. Pero. Yo respiraba bien. No me lo. No me lo explico. O sea. Él me tiró al hueco. Me empezó a enterrar. Y. Sentía como que si no. No me estuviera tirando la tierra a mí. Recuerdo que. Caí. Me volví a caer inconsciente. Y recuerdo que desperté. Y volví a agarrar como un respiro profundo. Y salí a la tierra. Y empecé a quitarme todo. Y recuerdo que ya era como el amanecer. Podría calcular que una. Como a las seis de la mañana. Porque se veía el sol. Y recuerdo que yo me empecé a quitar toda la tierra. Y yo dije. Tengo que estar en este lugar. Estoy viva. Fue lo primero que pensé. Y yo dije. Gracias Dios. Estoy viva. Estoy viva. Y recuerdo que me levanté. Las gotas de sangre me caían. Tenía hinchado el cuello. De lo que. Cuando él se acercó y me pegó. Tenía hinchada la cara. O sea. La cara a mí me había quedado deformada. Tenía abierta aquí una herida. Donde tengo la cicatriz. Donde él me abrió. Con los golpes. Y recuerdo que. Yo salí de ese lugar. Caminando. Yo veo un carro que se viene acercando. Porque era muy temprano. En ese momento casi me pasaba un carro. Pero veo que un carrito va pasando. Y es un chacho. La verdad. A las personas quisiera agradecerles. Agradecerles en ese momento. Porque fueron como ángeles para mí. Fueron dos personas. Recuerdo que era un muchacho. Y otra muchacha. Que iban pasando. Y él se bajó inmediatamente del carro. Él se detuvo. Y él corrió hacia mí. Y me dijo. Muchacha. Tranquila. ¿Qué le pasó? Y empezó a secarme toda la sangre. Me dio agua. Y fueron los que llamaron la ambulancia. Yo vivo sumamente agradecida. Y Dios sabe. Todavía no sé quiénes son las personas. Pero esas personas para mí. En ese momento me sirvieron de mucho. Me llamaron la ambulancia. Si no fuera por ellos. Yo estuviera todavía. Hubiera estado ahí todavía tirada. Pero ellos llamaron la ambulancia. Me secaron la cara. Recuerdo que llegó los oficiales de tránsito. Porque venían detrás. Y luego llegó la ambulancia. La ambulancia llegó rápido. Gracias a Dios. Recuerdo que la ambulancia llegó rápido. Y yo vomitaba sangre. Como con la tierra. Porque me había tragado bastante tierra. Entonces yo no dejaba de vomitar. Y recuerdo que los de la ambulancia rápido. Me pusieron y me montaron. Fui inmediatamente al hospital de Grecia. Porque era lo más cercano posible. Y yo estaba muy mal. Entonces tenían que ir al hospital más cercano. Recuerdo que fui al hospital. Me empezaron a coser. Porque me hicieron algo rápido. Porque tenían que sellar la herida. Para que no siguiera sangrando. Luego me preguntaron. ¿Qué era lo que había pasado? Todo lo conté. Y conté toda la verdad. Todo lo que me había pasado. Ellos trataron de comunicarse con mi mamá. Entonces luego ella me dijo. Bueno, usted va para el calderón Guardia. Y ahí va a estar una alcalde esperándola. Para que usted ponga la denuncia. Si es lo que quiere hacer eso. Y vamos a tratar de comunicarnos con su familia. Para que ellos también estén allá. Y recuerdo que yo vomitaba. Tenía un dolor en las piernas horrible. Yo no me podía ni levantar. Porque estaba súper débil. O sea, un montón de sangre que perdía. Recuerdo que igual me volvieron a montar a la ambulancia. Y me llevaron inmediatamente al hospital del Calderón Guardia. Eso es algo que también agradezco mucho a Dios. Y a las personas enfermeros, médicos, a todos. Se los agradezco mucho. Porque me atendieron súper bien. No tengo ninguna queja de ese hospital. Igual en otros hospitales me atendieron rápido. Recuerdo que llegué al hospital Calderón Guardia. Y estaba el alcalde esperando. Yo puse la denuncia. Compté todo. Eso es otra cosa que no me quejo del organismo judicial. Porque ellos inmediatamente actuaron rápido. Apenas puse la denuncia. Llegaron las personas profesionales en eso. Se encargaron a buscarlo. Te manté. Y a ponerlo preso. Y recuerdo que llegué al hospital del Calderón Guardia. Me agarró como un dolor en el pecho. Muy fuerte. Y yo recuerdo que no podía respirar bien. Y yo le decía. Es que no puedo respirar bien. Entonces yo iba llegando al hospital del Calderón. Y recuerdo que el doctor me dijo. Tranquila. Y recuerdo que caí y dormía. Luego desperté. Y ya ellos me tenían que hacer la cirugía. De la frente. Porque yo. Aquí eso lo tenía hundido. Porque el cráneo se me había quebrado. La boca la tenía hinchada. El cuello. Toda la cara la tenía hinchada. Yo estaba durante el hospital. Estuve como una semana. Creo más o menos. Estuve una semana. Y recuerdo que durante esa semana. Pasaba llorando. Durante las noches. Porque es algo muy difícil. Recordaba cada escena. No me la podía quitar. Como les digo. Yo venía cumpliendo 18 años. Siempre he sido una muchacha. Mi mamá. Que es mi mayor testigo. Me tía de la casa. Nunca he decidido de salir. No tenía mucha experiencia en la vida. Recuerdo que en el hospital. Durante el proceso de recuperación. Me pusieron una psicóloga. Pero aún así. Me costaba mucho. Lloraba todas las noches. Me sentía sucia. Me sentía que no valía nada. Porque fueron tantas cosas. Las tantas cosas que. Él me hizo hacerle. Que ni por la mente me pasan tantas barbaridades en realidad. Y me costó tanto superar. Todavía me cuesta. A veces tengo pesadillas. Pero. Siempre le pido a Dios fuerza. Dios. Que es el único que. Fue el que me sacó de ese lugar. Porque fue el que le pedí ayuda. Y él vino a mi rescate. Por eso yo a él. Siempre le voy a dar toda la gloria. Y toda la. Porque él. Fue el que me sacó de ese lugar. Porque yo apenas puse en oración. Mi vida. Y en su mano. Él llegó. A rescatarme. Porque salí. Un vida en ese lugar. Y recuerdo que. Cuando estaba en el Calderón. Me hicieron la cirugía. Ya como en la noche. Llegaron mis papás. Llegó mi mamá. Al verme. Quiero impactada. Porque. No era yo. Era otra persona. O sea. Mi cara era otra. Mi mamá lloraba. Mi papá. Toda mi familia. Que estuvo en mi proceso. Y con ayuda de ellos también. Me ayudaron a salir adelante. Recuerdo que. Inmediatamente. Igual. Me pusieron. En el programa de. Protección a la víctima. Me dieron una psicóloga. Muy agradecida con ella también. Porque es una persona. Sumamente profesional. Y me ayudó mucho. Durante unos meses. Que estuve con ella. Porque yo me sentía. Fatal. Tenía pesadilla. Me sentía. Las escenas. Las recordaba. A cada ratito. Y ella me ayudó bastante. Toda la persona. La verdad. Que estuvieron conmigo. La trabajadora social. La abogada. Todas esas personas. Me ayudaron mucho. Y recuerdo que. Durante el proceso. Que estuve en el hospital. Yo casi no podía ver. Porque este ojo. Si lo tenía. Como muy. Bajito. Más de lo que lo tenía. Y entonces. Me costaba ver. Recuerdo. Que toda la cara. Estaba hinchada. Solo podía tomar por. Por pajilla. Porque la cara. Estaba tan. La boca. Estaba tan hinchada. Que yo no podía. Comer bien. Solo líquido. Recuerdo que el cuello. No tenía. Morado. Super hinchado. O sea. Mi cara es irreconocible. De hecho. Yo el día de la mujer. El 8 de marzo. Yo hice una publicación. Y yo mostré. Una foto. De mía. Cuando estaba. Recuperándome. En el hospital. A una horita. Para. Y. Puse un poco. El testimonio. También. Y. Lo puse en mi Facebook. Y recuerdo. De hecho. Esa publicación. Hace poco la volvé. Pero yo la había hecho. Porque empecé a recibir. Mensajes. Muy buenos. Positivos. Que me ayudaron bastante. Pero también. Como todos. Siempre se reciben. Mensajes negativos. Que hubieron personas. Que me decían. Que no era yo. Obviamente. Mi cara estaba. Super morada. Yo era irreconocible. Ahorita. Este. Pero. Para nosotros. No seguir recibiendo. Son mensajes. Por la publicación. Cuando. Ya me siento. Un poco más preparada. Podría. Ahorita. Que estoy. Le pedí mucha ayuda a Dios. Porque. Estas cosas. Son. Muy difíciles. De contar. Y actualmente. Cuesta mucho. A veces. Tengo pesadillas. Y. Quien está conmigo. Es mi mamá. Que es la que. Me está dando un té. O. Me está tranquilizando. Y. Recuerdo. Cuando estuve. En el hospital. También. Recuperándome. Este. Casi no podía caminar. Porque tenía un dolor en las piernas. Horrible. Tenía. Hemorragias. Me tenía que estar. Como yo estaba muy débil. Me tenía que estar bañando. Entonces. Tenía que contar con la ayuda de los demás. En ese momento. Que estaba mi mamá. Mis tías. Toda la familia. Y recuerdo que. Al sujeto. Lo capturaron rápido. Le metieron 50 años. Porque. No recuerdo muy bien. Recuerdo. Que. Fueron como. Cada violación. 10 años. Porque en esa misma noche. Fueron tantas cosas. Cosas que. No me gusta mucho contarlas. Porque. Son. La verdad. Horrorosa. Y recuerdo que. Bueno. Él. Lo detuvieron. Gracias a Dios. Se hizo justicia. Llegaron. Al trabajo de él. Lo detuvieron. Y él ahorita está en la cárcel. Yo ahorita estoy en proceso. Recuperándome todavía. Pero. Han pasado. Cuatro años. Y. La verdad es que. Ni yo me lo explico. He tenido una fuerza. Increíble. He sido una mujer muy fuerte. Dios me ha hecho una mujer muy fuerte. Aún me cuesta. Superarlo. Porque hay escenas que todavía. Se vuelven a la mente. Y lo único que hago es. Tratar de pasar distraída. Tratar de olvidarlo. Recuerdo que. Estuve. Cuando estuve en proceso de recuperación. Este. Me costó mucho aceptar mi físico. Porque. De quedarme con una cicatriz. De quedarme con uno más pequeño. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá. Que yo no me soportaba verme así. Yo me miraba al espejo. Y yo decía. No lo puedo creer. O sea. Todo cambió. Mi físico. Yo no lo podía ver. Me miraba al espejo. Ni tan siquiera quería mirarme al espejo. Y más cuando. El doctor me dijo la noticia. De que mi ojo. Iba a quedar para siempre. Así pequeñito. Yo recuerdo que salí de la clínica. Y yo lloraba. Y lloraba. Mi mamá estaba conmigo. Porque mi mamá siempre estaba conmigo en la cita. Y yo lloraba. Y yo le decía a mi mamá. ¿Cómo voy a ser posible que yo quedara así? Y como todo. Como todo ser humano. Siempre tenemos debilidades. Yo le decía a Dios. Que. Siempre vivía agradecida. Pero como le digo. Todo ser humano. Siempre tenemos debilidades. Pero me costó bastante. Aceptarlo. Verme la cicatriz. Verme la cicatriz. Que también tengo en la costilla. Por un montón de patadas. Que me dieron. Mi cicatriz. Poder aceptar mi ojo. Con el tiempo lo fui. Queriendo. Pero fue muy difícil. Y. Después de eso me costó bastante. Recuerdo que. Que han. Daños. Cuando me bañaba. Era tan horrible. Poder. Mirarme. Y me sentía como. Sucia. Después de todo lo que pasó. Mirarme al espejo. Poderme ver las heridas. Que me quedaron. Físicas. La cicatriz. El ojo. Pero. Después de cuatro años. Puedo decir que. Me ha costado. Me ha costado bastante. Pero. Ya lo he superado. Ya me siento como más. Ya me quiero ir más a mí misma. Y lo he aceptado. Y también. Gracias a Dios. Por haberme dado tanta fuerza. Una fuerza increíble. Que. Después de eso. Conseguí trabajo. Trabajaba. Empecé a estudiar. Estudié enfermería. Y me he superado bastante. Esto. Yo quiero. Por eso quería contarlo. Porque. Quiero ser un ejemplo. Uno puede. Levantarse. Y seguir adelante. Igual. No es fácil. Sé que no es fácil. Pero. Yo lo pude lograr. Superar. Igual. Todavía tengo heridas. Todavía tengo. Pesadillas. A veces. Pero. Gracias a Dios. Trabajo. Gracias a Dios. Estudio. Y he logrado salir adelante. La mujer que soy ahora. Se lo debo a Dios. Y a mi mamá. Que siempre. En todo momento. Me apoyó. Y ahora. Estoy un poco más tranquila. Vivo más tranquila. Sé que hay mujeres. Que pasan por. Momentos muy difíciles. No solamente. Puede ser una situación. De violencia sexual. Puede ser. Que pase por un cáncer. Por cualquier circunstancia. Y. A esas personas. Hay que apoyarlas bastante. Para que puedan salir adelante. Porque no todos somos iguales. No todos tomamos. La misma. De la misma manera. Las situaciones. Pero. En esos cuatro años. Me he superado bastante. Gracias a Dios. Y. Me siento agradecida. Poder ser. Un testimonio. Un ejemplo de vida. Que se hizo justicia. Y ahora soy la voz de todas aquellas que ahorita no están. Y me duelen todas esas noticias que veo hoy en día. Todo lo que tuvieron que pasar, me duele bastante. Pero aquí estoy yo. No morí. Se hizo justicia. Y esa persona ahorita tiene que pagar todo lo que hizo. Y en parte me alegra mucho que muchas personas me estén escuchando. Todo el apoyo que he estado recibiendo. Estoy sumamente agradecida. Porque de verdad que en estos cuatro años no ha sido fácil. Y tantas cosas que me pasaron que he vivido difícil. Que poder verme al espejo, poder aceptar mi físico, poder superar las heridas y ver tantos mensajes positivos. Me alegra mucho. Y eso también, aunque no lo crean, me hace seguir adelante. Me siento muy, muy agradecida. Y con Giovanna García también, que es una persona que escuchó mi testimonio y me invitó aquí. Y estoy agradecida que me haya dado el espacio. Y espero que les haya gustado, les haya quedado algo en el corazón. Tal vez me faltaron detalles, pero de los mismos nervios todo se me olvida. Pero traté de contarlo lo mejor posible para que me entendieran. Y que Dios a los seres humanos nos hizo con una fuerza increíble. Tenemos que saber sacarla. Porque Dios a todos nos dio una fuerza mental increíble. Yo me superé. Increíble poder trabajar después de lo que me pasó. Después de ocho meses, empezar a trabajar. Y normal, empezar a estudiar. Y de verdad que eso es algo increíble. Y pienso que todas las mujeres somos unas guerreras. Y podemos superar cualquier cosa. Sé que no es fácil, porque hay cosas que me cuesta superar. De hecho, yo tengo cuatro años de haber pasado eso. Pero actualmente, y vivo todavía cosas, recuerdos. Pero nada es imposible. Y Dios nos da fuerza y podemos seguir adelante. Y espero también cualquier mujer que esté pasando cualquier cosa de acoso. No solo de violación, sino de acoso. Porque muchos trabajos a veces pasan. Que no se queden calladas. Pueden llegar ahí al programa de atención a la víctima. Todos ellos son super profesionales. Y siempre van a estar atentos a escucharlas. Si usted tiene alguna denuncia, no se quede callada, vaya, no tenga miedo. Porque el miedo es algo que lo atrapa a uno y no lo deja hacer nada. O sea, yo tuve que librarme del miedo para poder salir adelante. Porque el miedo es algo que te atrapa. Y luego se está pensando, ay, qué miedo hacer esto. Luego pasa al otro. Pero usted tiene que estar segura de sí mismo. Y entonces cualquier persona que esté pasando por lo mismo o algo parecido, ponga la denuncia. No se quede callada. Siempre van a estar mujeres apoyándolas. O aquí estoy yo. Cualquier cosa. O una mujer que me quiera enviar un mensaje, hablar de cualquier tema. Que tal vez para usted esté atravesando y se le hace difícil. Yo siempre voy a estar con mensajes positivos, apoyándolas. Yo soy un ejemplo de vida y quiero ser motivación para ustedes también. Y estoy muy feliz de poder estar acá y de compartirlo. Y espero que les haya quedado igual algo aquí en mi corazón. Y espero pronto poder volver a verlas o con el proyecto que me estoy realizando. Que he estado escribiendo en un cuaderno. Porque tal vez en estas reuniones todo se me pasa. Y por los nervios hay cosas que se me escapan. Entonces, de hecho, estamos escribiendo en un cuaderno toda la historia de pieza a cabeza. Como para en un futuro poder realizar un libro. Y poder sacar un libro. Y que muchas mujeres lo puedan leer. Y también sea motivación para ellas. Muchas gracias. Y buenas noches. Que linda, Carla. Dios te bendiga. Carla. Carla, definitivamente. Ese testimonio es demasiado impactante. Es muy fuerte. Vos sos una mujer increíble. De verdad que admirable. Un ejemplo de vida. Sobre todo ese corazón tuyo. Es un corazón lleno. Y es... ...levan... Porque... Y le... ...le... ...que puedo contar. Porque usted está contando con esa... ...con... ...siendo tan... ... ...yo sé... Ni siquiera tengo palabras, no tengo palabras para decirle, es un milagro, es un milagro, sos un gran ejemplo, una mujer admirable que se levantó de las cenizas, literalmente. Por muchas que están pasando estas situaciones, y yo hablo en voz de mi hija, porque yo tengo una niña de dos años, y ver toda esta situación que está pasando, me ha calado mucho en el corazón, me cala mucho en el corazón lo que te tocó pasar, pero hoy por hoy, Carla, estás dando el testimonio, estás hablando, a pesar de que has pasado muchas circunstancias que no fueron fáciles, y que todavía seguís peleando por eso, pero sí, estés segura de que Dios ha estado con ustedes desde el momento que le pasó eso, y hasta ahora. Y Dios va a seguir estando al lado suyo, Dios está apoyándote en todos estos proyectos que tienes, en tu estudio, en todo, porque definitivamente, o sea, yo creo que para poder hablar se necesita mucha valentía, mucha valentía y mucho proceso, mucho esfuerzo. Te admiro un montón, Carla, te admiro un montón, porque, como te digo, yo tengo una niña, una niña de dos años, y eso es algo que me ha calado tanto, porque yo digo, no quiero que mi hija pase lo mismo, no quiero que ella se quede callada cuando esté pasando una situación de esas. Has alzado la voz por Alison y por todas que ahorita en estos momentos no están ni para contar la historia, y hoy estás aquí para contar la historia. Así que te felicito, te felicito, Carla, de verdad, una mujer guerrera, forzada, y sobre todo, Carla, llena de Dios. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito, es un mensaje de verdad, todos esos mensajes, de hecho, todos los mensajes que me están poniendo, demasiadas gracias, infinitas gracias. No sé qué pasó, me escuchan, sí. Sí. Se está pegando un poquito, yo siento que es que somos muchos, entonces, como algunos tienen los micrófonos abiertos y también las cámaras, no se puede escuchar bien a Carla. Ahora sí, ya me volví a conectar, sí me escucho bien. Sí, correcto. No, Carlita, muchas gracias, de verdad, voy a darle la bienvenida a doña Evelyn Rodríguez, quien es la psicóloga del PISAP, para que ella también nos dé su aporte, y ella está muy empapada de este tema, porque ella es profesional, y pues Evelyn, bienvenida. José, tal vez si vos me confirmas si tenemos a Evelyn conectada. Perfecto. Entiendo que sí está, de hecho, yo tengo la presentación y la puedo asistir por acá si ella lo requiere. Este, pedirles a todas las personas que todos quieren felicitar y agradecer, porque en realidad es algo demasiado importante. Este, entonces, pero las que están moderando la palabra son reinas silenciadas, en este caso usted. Entonces, para que los demás apaguemos cámara y micrófono, para no afectar la conexión en general y que todos podamos escuchar bien a Carla y a las expositoras. Entonces, si gusta, tome la palabra y le da el pase a la licenciada para ver si ya logró conectarse. Ok. Evelyn, me avisas, por favor, si estás conectada. Claro, hola, buenas noches a todos y a todas. Si me escuchan, es que he tenido pequeños problemas con el internet, pero bueno, ya logré conectarme por otro lado. Bueno, un gusto de estar aquí y agradecerles la invitación y espero que este ratito les pueda hacer de provecho la información que yo les pueda brindar para así poderle ayudar a todas las personas que así lo requieran. Bueno, vamos a traer, traigo una pequeña presentación, les voy a hablar sobre lo que es la PISAF y la Oficina de Atención a la Víctima. Antes de eso, verdad, el testimonio que escuchamos definitivamente, bueno, una persona súper valiente, resiliente, y me llena de esperanza saber que sí se puede seguir adelante y que el trabajo que hacemos y que realizamos en nuestra oficina, a pesar del apoyo, verdad, que se les brinda, bueno, es de utilidad, pero el gran trabajo que hiciste es tuyo, verdad, el mérito es tuyo, porque eres la persona valiente y la que tomó la decisión, pese a esta situación tan desagradable y desafortunada, seguir adelante, motivarla a seguir siguiendo, siendo la voz de esas personas, como dices, definitivamente es una gran misión que tienes, y reitero, el testimonio me llena de esperanza. Muchas gracias por compartirlo, porque no debe ser fácil, pero eres una mujer muy valiente, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por el apoyo, y también estoy agradecida con todas las personas que me están poniendo mensajes muy positivos, se los agradezco infinitamente, igual a todos los que ahorita me contactaron para poder dar el testimonio, y me siento muy agradecida, y estoy agradecida con todo, por esos mensajes tan bonitos que me llenan otra vez el corazón, y eso me alegra mucho. Claro. Compañeros, si gusta, ¿me ayudas con la presentación? Perfecto, ya se la ponemos entonces. Gracias. Es que me tuve que cambiar de computadora. Me confirma si la están viendo. Sí, pero se ve, bueno, yo la veo un poquito pequeña. Yo la veo perfecta. No, yo no. Se logra ver ahí, ahí está, en tamaño presentación. Ok, yo sí la veo. Sí, señor, ahí se ve. Sí, correcto. Usted me va indicando entonces, y yo la voy pasando con todo. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, vengo a hablarles sobre la plataforma integral de servicios de atención a víctimas, conocida por sus siglas como PISAF. Yo soy psicóloga de la oficina de atención a la víctima, y trabajo en la sede PISAF de Pavas. Ya, compañero. Gracias. Si quiere, pasamos a la siguiente. Ahí está, en donde dice, es un modelo. Lo están viendo. Ah, sí, bueno, yo, ah, y ahora sí. Ok, entonces, la PISAF es un modelo, es un modelo que implica un conjunto de acciones y medidas a nivel interdisciplinario y de carácter intersectorial, en el cual se aborda a las personas usuarias, valga la redundancia, de una forma integral, en la atención, en la protección y en el seguimiento que se les da. La PISAF nace como un plan piloto en el 2011, luego de que se llevó a cabo acá en Costa Rica, acá en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana número 16. Y de ahí nace este modelo de atención especializada, inició en Pavas en el 2011 hasta el 2015, donde ya dejó de ser un plan piloto y se replicó en diferentes localidades, como Entre Ríos, La Unión, en el 2015, en San Joaquín, en el 2016, y en CQIRES en el 2017. Listo. Bueno, es que yo no estoy viendo la presentación, pero... Ahí está la siguiente. Ustedes sí, sí la logren ver acá. Ok. Bueno, en el PISAF es un servicio que se diferencia de la forma tradicional que tiene el Poder Judicial y difiere un poco en el tema de lo de brindar el servicio judicial, de ahí que su misión fue concentrar las diferentes oficinas que una persona pudiera necesitar para que no se anduviera desplazando. En los diferentes edificios del Poder Judicial, las diferentes oficinas están en diferentes lugares. Entonces, la persona víctima que llega a... Por ejemplo, una víctima de violencia doméstica que llega a solicitar medidas de protección tiene que ir al juzgado de violencia. Si va a denunciar penalmente, tiene que ir a la fiscalía. Y si tiene que ir a que le valoren algún daño físico, entonces tiene que desplazarse hasta San Joaquín, a la unidad médico legal. En el PISAF se evita todo eso, que la persona se desplaza. Entonces, vamos a encontrar en un mismo edificio diferentes oficinas que nos van a ayudar a ofrecer ese servicio integral interdisciplinario para víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y de delitos sexuales. Eso también nos va a ayudar a evitar la revictimización. En el PISAF, una de esas características que nos diferencia del resto de oficinas es que hay un protocolo para la atención de las personas. Cuando la persona víctima llega, se atiende primero por el técnico, quien está ya formado para dirigir a la persona, si es ahí el lugar correcto o si tiene que ir a otro, si corresponde a los servicios que se brindan en la PISAF, esa persona es atendida en un espacio donde está el técnico, donde está el juez o la jueza y donde está el fiscal o la fiscala. Entonces, los tres van a escuchar al mismo tiempo su relato y de esa forma vamos a evitar que se revictimice. Esas son características o las formas de trabajar en la PISAF. Dentro de la PISAF hay varias oficinas, está el juzgado de violencia doméstica y pensiones. Ellos brindan una atención especializada a las personas usuarias en lo que son pensiones y violencia doméstica, que a diferencia de otros lugares es el propio juez o la jueza quien recibe la denuncia de los hechos. Tenemos la defensa pública. Ellos brindan representación legal en materia de pensiones alimentarias y en algunos casos de familia, como casos de divorcio, como investigaciones de paternidad, como reconocimientos de relaciones de unión de hechos, entre otras cosas, pero principalmente esas. Tenemos al Departamento de Social y Psicología, que están una psicóloga y una trabajadora social. Ellos proporcionan elementos de prueba a la autoridad judicial por medio de dictámenes, ya sea solo psicológicos, solo sociales o psicosociales. Otras funciones que tienen o que empeñan son acompañamientos a juicios. Ellos se encargan de acompañar a las personas víctimas de delitos sexuales menores de edad. Y también colaboran al juzgado en el seguimiento de las medidas de protección. Tenemos la unidad de medicina legal. Ellos realizan valoraciones del Estado en personas vivas a solicitud de una autoridad judicial con el fin de rendir un dictamen legal en el que se informen hallazgos médicos que tengan relación con los hechos investigados. De las cuatro PISAF, solo Pavas y la Unión, en Planta tenemos médico legal. También está la Fiscalía. Ellos ejercen desde la acción penal todas las acciones legales capaces de proteger los derechos de las víctimas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Si bien los fiscales y las fiscales que están en las PISAF, pues están en la capacidad de atender cualquier delito, las PISAF se centran o se especialistan en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, la Ley Integral del Adulto Mayor y lo que son delitos sexuales. Y sigue ya de último la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, conocida por sus siglas como APVD. Nosotros lo que hacemos es brindar una atención integral a esas víctimas para garantizar su participación en el proceso mediante la información y protección de sus derechos. También evita la revictimización y aminorar el impacto causado por el delito. En todas las PISAF existen las cámaras de GESEL que se utilizan para la toma de las denuncias de las personas menores de edad y así evitar la revictimización. La Oficina de Atención y Protección a la Víctima es una oficina creada por la Ley 8720. Se encarga de atender y proteger a todas las personas víctimas, a los testigos y demás intervinientes en los procesos penales sin ninguna distinción de sexo, edad, nacionalidad. Para referirse a esta oficina, por lo general lo hace el Ministerio Público, o sea, las fiscalías, pero también pueden ser remitidas por instituciones estatales, organizaciones gubernamentales, o la víctima se puede presentar de forma espontánea. En nuestra oficina manejamos, o está formada por dos programas, uno es el programa de protección y el otro es el programa de atención. Ambos son gratuitos y voluntarios y bajo principios de confidencialidad. Lo que se trata es brindar esa atención integral considerando las particularidades de cada persona. En el PISAF, o la modalidad PISAF, es un binomio. En el PAVAS estoy yo como psicóloga y una compañera trabajadora social, igual en todas las PISAF, pero oficinas de atención y protección a las víctimas hay en todas las provincias. Y también tenemos la participación de equipos interdisciplinarios que están conformados por profesionales en criminología, en derecho, en trabajo social y en psicología. Pero en las PISAF solo habemos binomios. La oficina, hablando de lo que nos trae acá, los delitos sexuales, forma parte de lo que se llaman equipos de redactión, para la atención integral a víctimas de violación y delitos sexuales. Estos equipos se dio como origen de un convenio de cooperación para la prestación de servicios médicos y delitos sexuales entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social en el año 2014. De ahí que se conformaron diferentes equipos de respuestas rápidas en diferentes zonas del país. ¿Cuál es el objetivo de estos equipos? Pues proveer de atención interdisciplinaria, integral y de forma oportuna a las víctimas de delitos sexuales en las 72 horas de haber ocurrido el evento, posterior a haber ocurrido el evento, con el propósito de disminuir la probabilidad de infecciones de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, además de evitar la revictimización y obtener las evidencias legales garantizando sus derechos. Estos equipos están coordinados por la Secretaría Técnica de Género y acceso a la justicia del Poder Judicial. ¿Qué es lo que sucede cuando se va a denunciar un delito sexual? Bueno, vamos a ver. Puede ser que el primer contacto que se tiene con la víctima sea algún funcionario o alguna entidad pública o privada diferente al Poder Judicial, como puede ser la Caja, como puede ser el PANI, como puede ser el INAMO, como puede ser Fuerza Pública, la Cruz Roja. Y lo que se debe de hacer o ellos lo que deben de hacer es contactar el servicio de emergencia 911. Si el contacto se realiza por medio de algún funcionario judicial, este o esta a la mayor brevedad posible, tiene que comunicarlo a la central de radio del OIJ o a la oficina del OIJ más cercana. Una vez que se hace el alerta de la presencia de una de estas personas víctimas es el Ministerio Público, propiamente la Fiscalía de Género, quien tiene que determinar si evidentemente estamos ante un caso de violación dentro de las 72 horas y se debe de activar el protocolo. También se puede o se debe coordinar con el OIJ en caso de que no se tenga información de la persona a quien se vaya a denunciar o que cometió el delito, ¿verdad? cuando se activa o para activar este protocolo, ¿verdad? Que se debe dar atención prioritaria a estas personas, valorar la activación del protocolo y esa valoración debe ser dirigida a si es una persona de edad, a si es una persona mayor de edad o bien alguna persona indígena también. Se realizan las diferentes coordinaciones interdisciplinarias y la persona fiscal es la encargada de tomar la denuncia. Por lo general o de preferencia son fiscales, ¿verdad? Quienes también ellos son los que le van a informar el derecho de abstención en caso de ser algún familiar quien cometió el delito. Dependiendo de si es menor de edad se tiene que contactar al Departamento de Trabajo Social y Psicología. Regala. Y si son personas mayores de edad nos tienen que contactar a nosotros. Para eso también en horas no laborales hay un rol de disponibilidad. Luego también se tiene que coordinar con el personal médico legal que una vez que haga su valoración es quien va a determinar si a esa persona se remite algún centro médico para la aplicación de los antirretrovirales. En esta materia, ¿verdad? Con el fin de que se actúe de forma oportuna y que se cumpla con los protocolos y las directrices y circulares y convenios para brindar, ¿verdad? El mejor servicio reducir la revictimización se está en constante revisión. Perdón, en constante revisión la Secretaría de Género nosotros después de que atendemos un caso de 72 horas así le llamamos tenemos que rendir llenar una serie de documentos que van a las jefaturas y cuando hacen esas reuniones de los equipos de respuesta rápidas se evalúan todos los obstáculos que hubo en algún caso atendido con el fin de hacer las mejoras. Ya, compañero, si quiere pasamos a la última. Esta información obviamente es a grandes rasgos si a alguien estuviera interesado o le gustaría que le facilite las circulares y los demás documentos protocolos ese es mi nombre mi nombre es Evelin Rodríguez Jiménez yo trabajo en la oficina de atención a la víctima en el PISAF de Pavas ahí está mi correo y están los teléfonos con mucho gusto pues le le colaboramos en la información que desean ¿verdad? estamos para servirles y eso sería de mi parte muchas gracias muchas gracias doña Evelin por ese aporte tan importante este vamos a seguir con doña Jania es la mamá de Carla ella quiere a los participantes entonces después de doña Jania vamos a abrir preguntas para aquellas personas que quieran saber algo sobre algún proceso de denuncia que tengan alguna duda entonces para que puedan también participar es un espacio limitado porque son bastantes personas entonces para que tomen en cuenta y doña Jania le cedo la palabra tiene que abrir el micrófono porque no se escucha no se le escucha José tal vez si vos puedes abrirle el micrófono a doña Jania o Carlita si me le ayuda ya ¿me escuchan? ahí está ok buenas noches a todas que el señor me las bendiga saludos a mis hermanas que están aquí en las conmigo siempre apoyándome en todo este proceso tan duro durante cuatro años y todavía sigo pero con el más grande que es Jesucristo por él levanto mis manos levanto bandera porque si no fuera por su poderosa mano hoy yo estaría igual llorando cuatro años en el cuerpo de mi hija pero gracias a Dios y a su gran misericordia mi hija está viva y es un testimonio para todas aquellas mujeres que han pasado por tanto y siguen pasando que han sido violentadas en sus hogares que no tengan miedo que hablen y que ojalá las leyes de este país sean más severas para todos estos no sé si llamarles hombres seres humanos porque ni siquiera lo son pero si necesitamos leyes más severas para que no tengamos que llorar más hijas y más hijos y de paso también agradecerle a cada uno de ustedes que se conectó para escuchar el testimonio de mi hija que el señor bendiga grandemente sus vidas y que sigamos adelante sin temor a denunciar cualquier cosa Johanna agradecerle a usted por este espacio y a su equipo y por supuesto a protección a la víctima que para mí fue bueno qué le puedo decir es bueno sin palabras a psicóloga que todavía recuerdo el nombre Noemi aquí en el sede de San José una excelente psicóloga porque no solamente tuvo el placer de hablar con Carla sino también conmigo y aquí estamos verdad gracias a Dios echando como dicen verdad para adelante porque la carrera no ha terminado pero sin Cristo no se puede hacer nada tenemos que seguir siempre tomados de la mano de él que es el único que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir muchas gracias a todas y que el señor me las bendiga muchas gracias doña Jania yo creo que aquí lo más importante es rescatar para las que somos mamás estar siempre atenta y alerta a nuestros hijos saber con quién hablan saber qué están haciendo si hay alguien en la familia que es mañoso porque sabemos que pasa en muchos casos y a mí particularmente me pasó hace muchos años cuando yo era adolescente estar atento de esa persona muchas veces las mismas familias se hacen los de la vista gorda ay es que me tocó un pecho porque es que ay es muy cariñoso es que me pegó una nalgada porque ay él es muy cariñoso eso eso se llama abuso sexual recuerden que un abuso sexual no es solamente penetración y violación un abuso sexual es que a usted lo intimiden que lo arrinconen que le comprometan su espacio personal entonces por favor siempre estemos atentas a estas cosas ya vimos este lamentable caso de Carla la persona cercana un tío un tío que le quiso hacerle creer a ella que era su mejor y tal le pudo haber hasta dicho es que su mamá usted no la deja salir es que usted no disfruta la vida que se yo un montón de cosas y a veces porque Carla tiene un corazón muy bueno y saquemos a Carla del círculo una muchacha tiene un corazón muy sano muy saludable y estos tipos las envuelven las envuelven hasta lograr su cometido ese es el problema que tenemos entonces siempre es cierto desgraciadamente por eso les decía al principio estamos seguras en la calle ya vimos en Cartago como un tipo le metió la mano por debajo a la señora hemos visto en Cartago también cuando un tipo se le acerca a la muchacha le da tiempo de ponerla a la mano y de todo lo que no tenemos que permitir hablando de estar en la calle no hay que permitir que alguien se le acerque así está viendo alerta y siempre 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 la culpa es del abusador nunca la culpa es del abusador siempre esto entonces estas son cosas que hay y estar como les dije alerta hoy en reina silenciada fue el primo que violaba a la chiquita la primita de 7 años por alguna razón que desconocemos la chiquita vivía verdad con este muchacho y el muchacho la violaba a una niña de 7 años entonces le damos desconfiar hace unos días también el hecho de que un papá y la hoy día alguien tiene el micrófono porfa alguien tiene el micrófono encendido y la niña tiene 11 años y tiene 5 meses de embarazo de su propio papá entonces estemos alegres porfa nosotras como mamás enseñemos a nuestras hijas y a nuestros hijos a ser desconfiados siempre lo digo y lo repito en las charlas desconfíen que importa después que alguien llegue y le diga es que usted me vio raro y se me alejó prefiero mil veces volver a verlo raro y quitarme a que no me increpe y me pueda hacer un montón de cosas de la persona que llegó a comportar el sacate a la casa desconfíen que importa es mejor ser desconfíen quiere regalarle algo que se le acercó mucho también no hay que quedarse del lado de la estar atentas enseñarle a los chicos a las chicas que por favor hablen decirle aquí está mamá aquí está papá aquí está su abuelito el enragado que sea yo no lo voy a dejar yo te voy a proteger y saber también las vías correctas para hacer las denuncias que esto particularmente lo he aprendido con ayuda de María José la otra chica del OIJ que nos ayuda muchísimo cuando ustedes conocen al agresor si ustedes saben quién es la persona tienen que acudir a la fiscalía a hacer la denuncia a la fiscalía donde le corresponde si ustedes quieren hacer una denuncia y no saben dónde está la fiscalía por favor nos pueden escribir y nosotras les podemos hacer eso hemos tenido que una satisfacción para nosotros nos han hasta enviado las fotos de las denuncias gracias a alguna charla que escucharon entonces esto nos llena mucho de satisfacción con solo una mujer que nosotros podamos ayudar o darle asesoría para nosotros ya es ganancia pero la idea es crear conciencia y si es un hecho en el que ustedes no conocen a la persona que les está haciendo vamos a ver que las está violentando entonces ahí si tienen que acudir al organismo de investigación judicial y siempre me encanta decir hay una línea que ustedes pueden llamar para denunciar este tipo de cosas y si no quieren decir el nombre lo dejan en el anonimato en la 808.645 tengan ese número a mano hasta whatsapp tienen entonces si ustedes saben de alguien que está haciéndole algo a un niño si hay una mujer que está sufriendo violencia doméstica escriban manden un whatsapp no tienen que dar su nombre ustedes dicen bueno yo vivo en la escuela vivo en tal lado la casa donde pasa esto es la que queda a la par de la pulpería de donita y el tipo se llama Carlos y es conocido como no sé el apodo que sea es alias tal ya con solo es este pueden abrir una negación estar tranquilos de que pusieron la denuncia y de que van a ser escuchados investigados por el que me lo están pidiendo es 800 864 35 ese es el número confidencial del organismo de investigación judicial también en los afiches bueno el lamentable caso de Allison ahí viene este número si alguien conocía algo si alguien sabía que se yo ustedes pueden escribir ahí de igual forma este número funciona también por si hay ventas de drogas cerca de su casa del tema y ustedes sienten que tienen que denunciarlo ahí lo pueden hacer de forma anónima es muy importante que lo sepan este vamos a ver no sé permiso una les acabo de dejar en les acabo de dejar en el chat este precisamente la información que usted está comentando tanto en español como en inglés porque también para todas las personas que nos visitan y demás tanto el proceso de denuncia como el proceso de información confidencial gracias perfecto este entonces si alguna tiene alguna duda si alguien tiene algo algo que consultarnos lo puede hacer en este momento este nos abre el micrófono y aquí este vamos a tratar de evacuar su duda el guasa del oijota es exactamente bueno hola mi nombre es milagro sánchez quiero felicitar a la compañera que dio su testimonio a su mamá por apoyarla y y quiero este también contarles que soy sobreviviente de violencia doméstica y tengo dos dos años de estar en proceso les recomiendo siempre a cualquier persona en la oficina de atención a la víctima que si no hubieran sido ellos no hubiera podido yo salir sola porque esto no se sale solo es mi cuarta vez que voy a juicio tengo la plena convicción de que de que voy a salir avante en este juicio quiero que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona que me hizo tanto daño durante 10 años y de verdad yo les agradezco tanto estos espacios y de verdad le digo a cada mujer en este momento en este chat en esta reunión que si necesita salir de este círculo o de cualquier círculo que sea sexual o de violencia que en oficina de atención a la víctima les van a ayudar de verdad que les van a ayudar y que no duden en pedir ayuda que lo más importante es tomar la decisión de salir de este círculo y y tienen que buscar ayuda y lo más importante así que esa es esa es mi pequeña reflexión y muchas gracias buenas noches muchas gracias mientras no sé si están escuchando mientras se reconecta Johanna veo la mano levantada de Cristina y Stephanie Mora entonces le vamos a dar la palabra a Cristina y posteriormente a Stephanie adelante por favor buenas noches yo tengo una pregunta este departamento que mencionaban de atención a la víctima está dirigido únicamente a las personas que han subido ataque sexual porque hago la consulta porque hace 12 años yo me dirigí al OIJ a poner una denuncia por un intento de secuestro dos años después me pasó nuevamente no la misma persona y bueno de las dos yo logré salir no me hicieron daño y justamente me lo dijo de que uno de que uno no haya llegado a sufrir ese tipo de violencia no implica que el resto de lo que sufrió no deje secuelas en ese momento yo no recibí atención tenía 20 años 20-22 años y pues también se podría decir que en esos años no era tan promovido el asunto de la salud mental 12 años después pues padezco de estrés postraumático y eso me ha traído algunas implicaciones a la vida cotidiana yo por mi cuenta busqué atención psicológica y algunos programas que están dirigidos a esto sin embargo yo sí he escuchado a muchas personas que han sufrido un intento de ataque y me queda la duda si este departamento está dirigido únicamente a las personas en los que ese ataque se consuma o si también personas que tal vez han pasado por situaciones comparecidas a la mía gracias claro le voy a dar la palabra a la licenciada para que pueda dar respuesta a la pregunta disculpe ya volví se fue el internet acá en mi casa entonces pero claro con mucho gusto hago la aclaración la oficina de atención a la víctima atiende a víctimas de cualquier delito sin embargo tenemos una sede en PISAF Pavas perdón es que digo Pavas porque siempre yo trabajo ahí pero en las PISAF hay un binomio de la oficina de atención a la víctima en las PISAF nos especializamos en los temas de violencia doméstica delitos sexuales y los delitos que tienen que ver con la ley integral del adulto mayor sin embargo como oficina de atención en protección a la víctima podemos ver cualquier delito cualquier persona víctima de un delito otra cosa por aquello que haya quedado confundido no lo haya expresado correctamente no solo en las PISAF hay oficina de atención a la víctima hay sedes en todo el país prácticamente que una por provincia gracias Evelyn alguna otra persona alguna consulta hola buenas noches tenía una consulta para la licenciada Evelyn después de cuántos años se puede anunciar un abuso sexual o tiene alguna alguna fecha límite para para hacerlo bueno ya esa esa pregunta estaba muy un poco más dirigido a lo legal tengo entendido de que no hay fecha de caducidad como por decirlo de una forma verdad no importa el tiempo que haya pasado usted se puede presentar a hacer la denuncia de los hechos gracias solamente para sumarle a la licenciada con todo gusto los delitos tienen una fecha de prescripción eso depende del tipo de delito que haya ocurrido sin embargo son muchos años lo que la ley nos da de tiempo para poder realizar la denuncia y en casos de menores se acaba incluso de actualizar hace un tiempo y se entonces tenemos muchos años para poder hacer la denuncia ahora como consejo hay una máxima en criminalística que dice el tiempo que pasa es la verdad que huye entonces entre más rápido nosotros denunciemos es mejor porque así podemos recopilar como organismo mayores indicios y mayores evidencias o pruebas que puedan relacionar a las personas sospechosas si duramos mucho ¿qué pasa? bueno las personas se pueden bañar perdemos indicios huyen huyen del país hemos tenido que a veces pedir colaboración por medio de Interpol y otras policías para que los traigan la investigación puede tardar un poquito más no es tan fluida porque como ya no tenemos tantas evidencias entonces cuesta un poco más incluso la parte digital algunas empresas digamos que se golpamos con la suerte que el hecho que hubiera grabado un video pero muchas veces después de un mes se borra porque el servidor no aguanta la capacidad entonces si vamos después de un mes tal vez no pudimos recuperar ese video que era importante para la investigación entonces todos esos indicios son importantes y dentro de lo posible y a pesar de que sean hechos difíciles se recomienda siempre que denuncien inmediatamente gracias don José otra consulta disculpe esto que le preguntaba sucedió hace 20 años pero la muchacha sufrió violación durante 10 años ella siempre ha tenido miedo de denunciar pese a que empezó desde muy niña ella todavía tendrá la oportunidad de poder poner la denuncia considero con lo que cuenta hay que analizar el caso en particular si el último evento está más cerca todavía tiene plazo sin embargo podría contactar a Joana o nos puede contactar a nosotros con mucho gusto ya por aparte para poderle ayudar con alguna fiscal especializada en eso saber bien la historia y de acuerdo a los plazos si se le puede recomendar que ponga la denuncia porque está dentro del plazo si fue por 10 años y digamos se cuenta el último evento dentro de lo que me acaba de decir y me parece que sí pero como le digo eso es un estudio muy particular que hay que hacer del caso en sí ah perfecto muchas gracias Joana hola hola buenas noches yo quería hacer una consulta una de mis hermanas ella ella está casada tiene varios años de estar casada con un hombre que aparentemente es muy bueno es decir usted trabaja es un buen padre y verdad además pero él la maltrata él ha llegado a pegarle y la controla hasta el punto que nosotros las otras hermanas prácticamente no podemos tener relación con con ella las pocas veces que la tal vez la vemos él la llama y como se dice popularmente verdad la pone como un trapo y ella y sale huyendo de donde esté a la casa él ni siquiera tiene un domicilio fijo aquí en Costa Rica él es vive en Estados Unidos y aquí en Costa Rica tiene otras mujeres y le ha pegado como le digo y yo sé que ha pasado más lo que sabemos así lo básico es que le ha pegado pero mi hermana no quiere hacer nada nosotros podríamos hacer algo o cuando lleguen y le pregunten a ella y ella diga no queda ahí digamos estamos de de brazos cruzados nosotras bueno vamos a ver ¿me escuchan? ¿sí? sí claro problemas con el internet en este caso es muy importante que sepan que la única persona que puede poner la denuncia es la víctima una denuncia formal sin embargo lo pueden manejar como les explicaba mediante la línea confidencial de la OIJ ustedes pueden llamar y pueden decir ahí tengo conocimiento de esta situación y necesito que levanten una investigación pero acá lo más importante es que la víctima sea la que entre en su agencia y sepa que la están presentando y que ella tiene que ir a poner la denuncia si nosotras no ponemos la denuncia nadie puede poner la denuncia por nosotros ese ese es el detalle entonces como ustedes saben lo que está pasando pueden perfectamente llamar o mandar un mensaje al whatsapp del 808-645 para que ellos levanten una investigación la ventaja es que ustedes ya saben y pueden estar tranquilas de que la investigación va a ir fluyendo la desventaja es que al ser una denuncia anónima ustedes no van a saber en qué proceso o en qué paso está llevando la investigación pero lo pueden hacer mediante esa manera ok y en caso de que avance el proceso y todo y mi hermana no sé ella simplemente diga no es el papá de mis hijos y verdad lo que comúnmente se dice no podría ser que no pase nada contra él es decir que tiene la última palabra desgraciadamente ese es el problema cuando la víctima calla por eso es tan importante las mujeres se empoderen aunque suene esta palabra ya tan trillada pero es muy importante que las mujeres tengan ese empoderamiento esa valentía y que aprendan y que sepan de que la vida es sagrada y que es solamente se vive una vez como para estar aguantando este tipo de violencias y de situaciones entonces ahí a ustedes como familiares les correspondería estar atentas a ella y ojalá que ella pueda tomar ese paso y pueda ponerla en un listo que lo agradezco muy amable muchas gracias mucho gusto hola buenas noches buenas noches buenas noches hola buenas noches un gusto saludarlos y saludarlos de antemano agradecerles por este espacio que pues nos brindan a todos tanto para escuchar el testimonio de Carla como a las demás pues compañeras que lo han dado acá mi mensaje no quería irme antes de la reunión sin darle un mensaje a Carla y a todas las mujeres y hombres que estamos pues en esta conferencia Carla quiero decir si me estás escuchando que te admiro te respeto no necesito haber sufrido de violencia o de abuso para solidarizarme con mi género me duele en el alma y me hubiera encantado estar en ese momento para cuidarte para protegerte para ayudarte porque sin conocerte me pongo en tu lugar quiero decirte que eres una mujer de mil batallas me sacaste las lágrimas y creo que a muchas en este grupo porque me duele saber lo que está pasando lo que ha pasado con mi género en este momento en tantas situaciones te admiro este sin palabras gracias por el testimonio por tu valentía por tu amor a la vida gracias por esa noche aferrarte a la vida a tu familia porque sin duda alguna Dios tiene un propósito y está trabajando muy fuerte en ti te está moldeando y gracias a pues a todas esas cosas hoy eres una mujer de mil batallas y te mando un abrazo muy grande como te digo no te conozco sin embargo yo te creo te apoyo pero sobre todo te admiro y te respeto muchísimo muchísimas gracias gracias que bonitas palabras este si alguna otra persona quiere hacer algún aporte alguna consulta hola yo quería hacer una consulta claro adelante es con respecto a lo que estaba hablando Stephanie creo que era el nombre digamos don José dice que y comprendo al 100% el tema del principio de criminalística verdad que ojalá todas las personas que hemos sufrido abuso en su momento supiéramos que lo mejor es ir en el momento intactas a denunciar para tener la mayor cantidad de indicios posibles para poder culpar a la persona culpable verdad pero que pasa o sea como funciona cuando se hace cuando le pasa a un niño cuando es un niño el que no dice pasa el tiempo y como se hace para juzgar al imputado o a la persona que se le asume haber cometido el hecho si ya no se puede probar digamos con exámenes médico forenses porque pueden haber pasado años porque tal vez el niño le dio miedo decir decirle a sus papás y si el niño no habla pues si es algo que está oculto cuesta mucho que alguien se dé cuenta verdad entonces esa es como mi duda porque un niño no es como tan consciente de decir me acaban de abusar o al menos deberían de serlo deberíamos de serlo la cultura nos ha educado de una manera muy incorrecta lo digo por testimonio propio porque cuando yo fui abusada yo no sabía que estaba siendo abusada pasaron muchos años y hasta después de que eso pasó cuando ya yo crecí fue adulta me di cuenta lo que había pasado pero ya había pasado el abuso y yo no sabía que estaba siendo abusada entonces ¿qué sucede con estos casos? porque obviamente no es culpa de la víctima ni del niño el no saber que está sufriendo un abuso entonces eso es como no sé si me di a entender sí por supuesto que sí me permite Giovanna ok este primero que todo aclararles que sí obviamente es una recomendación y lo más pronto pero por supuesto que entendemos que a veces hay procesos que cuestan mucho que hay temor que hay amenazas que hay dependencia hay hijos hay tantas cosas que hacen que eso no suceda tan rápido ¿verdad? también con respecto a lo que mencionaba la muchacha que estuvo anteriormente sobre qué es distancia privada qué es distancia pública o sea también tener en claro que si son menores de edad los adultos pueden actuar y que también los funcionarios públicos están obligados por ley a hacer denuncias por eso es que los médicos llaman al 911 a la OIJ cuando hay heridos por arma de fuego por eso los educadores van a interponer denuncias por asuntos de abuso y demás ¿verdad? entonces eso también lo otro es cuando la propia víctima por un asunto lógico no puede denunciar digamos una persona desaparecida o una persona secuestrada por darle un ejemplo no puede ir a poner una denuncia porque está en esa condición ahí otras personas sí pueden intervenir a interponer una denuncia ¿verdad? eso es importante y respecto a esta súper importante pregunta que se acaba de hacer este no sólo con los niños incluso con los adultos porque haya pasado mucho tiempo y aunque no tengamos físicos evidencia física para poder este investigar estos hechos o para poder relacionar o encontrar la verdad real de los hechos siempre se puede denunciar eso que quiere claro siempre se puede denunciar en cualquier sede lo dijo hasta que usted desee o como lo dijo Johanna si conoce al agresor en fiscalía ahora ¿qué es lo que cambia? el estilo de la investigación no voy a entrar mucho como en ese aspecto pero digamos si no tenemos tanta evidencia física nos vamos por otro tipo de línea de investigación donde recurrimos más a testigos y también se hacen exámenes psicológicos hay diferentes personas para saber en qué medida digamos están diciendo la verdad o están diciendo mentira y ese tipo de cosas ¿por qué? porque si es cierto que sucede muchas veces los menores no saben contar bien las cosas tenemos personas con tal vez algún problema mental o algún tipo que no sabe decir bien lo que pasó entonces se recurren a otro tipo de técnicas para poder extraerle información lo mejor posible ¿verdad? si la persona se baña pasan años y demás si no tenemos inicio se hace todo lo posible en trabajo conjunto con la fiscalía para poder demostrar esos hechos de otra manera esto quiere decir que no es que sea súper indispensable que siempre tengan que tener un cabello un examen de ADN de semen o las prendas íntimas de la víctima porque hay tantos casos que no en todos los casos tenemos la fortuna de contar con indicios y entonces por eso es que existe el organismo de investigación judicial para investigar por los medios que sean obviamente legales y llegar a la verdad real de los hechos ¿verdad? gracias muchas gracias buenas a mí me gustaría participar disculpen es que hace rato tengo la mano levantada y quería compartir mi experiencia que me pasó hace 12 años yo actualmente tengo 28 cuando me pasó tenía 16 bueno vengo de una familia relativamente disfuncional y una vez a las 6 de la tarde me pasó que me abusaron cuatro tipos en un charral y esa es la denuncia fue con con el papá y un amigo y él lo dijo hasta sí me atendió y todo me llevaron al hospital a medicina forense y todo eso tomaron muestras y demás sin embargo para como dijo la licenciada para evitar enfermedades me dieron un montón de pastillas y inyecciones y demás yo no contaba con el apoyo de mis padres y tuve que retirar la denuncia porque el hecho es que cuando tenía que ir a a los juicios me dolía mucho verlos y me asustaba porque tenía que ir sola y la verdad es que para un menor de edad llevar esa situación es muy duro y realmente si alguna persona está pasando por esa situación el apoyo de los padres de la familia es demasiado importante y me o sea yo me me llegó mucho al corazón que la mamá de Carla la apoyara de esa forma y todo porque yo estuve muy sola y terminé retirando la denuncia pero me sentí mal porque realmente sentí que era como una una forma de apoyar ese tipo de situaciones sin embargo en mi adolescencia me costó mucho sobrellevar eso y hasta el momento me duele mucho entonces realmente este bueno en ese entonces fueron muy fríos yo quisiera meter la cuchara un momentito dele quisiera decirle que bueno yo yo no soy la organizadora de esta actividad pero sepa que estoy segura que bueno no solo Carla muchas personas aquí sean hombres o mujeres estamos del lado suyo aunque en ese momento la familia no esté yo creo a lo que tengo conocimiento que puedes ir a volver a denunciar y habemos muchas personas que como dijo por ahí una compañera si te creemos y yo creo que eso es suficiente y bueno solo escucharla así como súper pequeñito igual que ahora el testimonio de Carla me rompe en el corazón y me duele mucho no poder estar ahí para cuidarlas a todas entonces sepa que si tiene apoyo lo que pasa es que de ahí si uno no sabe es muy difícil pero sepa que yo sé que no solo yo se lo digo de corazón hay muchas personas aquí que si le creemos y que si tiene el apoyo que usted necesita o que necesitó en ese momento tal vez tal vez si vos querés darle alguna guía a Ana para saber si ella puede volver a poner la denuncia si ella lo quiere hacer para eso nació Reina Silenciada nosotras brindamos esta asesoría y sería un gusto acompañarte en este proceso si así vos lo querés no sé si conocías a las personas o no las conocías si eran cercanas a tu entorno a tu casa a tu familia si eran amigos etcétera entonces tal vez José si vos puedes darle una guía a Ana de qué puede hacer ella en caso de que quiera retomar la denuncia claro vamos a hacer algo como el caso es muy particular y entiendo que más bien ya estaba como en etapa de juicio y ahí fue donde se retiró entonces las cosas cambian un poquito más lo que sí puedo digamos tal vez a través de ustedes verdad que ustedes se contacten con ella y le den mi correo o mi número y yo la puedo poner en contacto con una fiscal especializada en este tema para que analicen y para que pueda contar las razones por las cuales se interrumpió eso en qué condición quedó el caso verdad porque hay que ver en qué condición legal está el caso si está archivado si está en sobreseguimiento algún tipo de condición legal que sea difícil reabrirlo o si no tiene que interponer una nueva denuncia o si se puede retomar esos detalles los podríamos y además para no exponerla digamos a pesar de su fuerza y todo por acá que a través de ustedes y que aprovecho de felicitarlas verdad a ustedes dos por el trabajo tan importante que están haciendo con Costa Rica este ayudarle en lo que nosotros podamos y sepa que no todos tenemos la bendición de contar con apoyo de una u otra persona pero como lo dijo la muchacha bueno hay amigos hay instituciones y hay personas que somos solidarios y que la vamos a acompañar aunque no tengamos sangre verdad pero si somos personas humanas y eso creo que cuenta exacto Ana entonces si vos querés me gustaría bueno solo para terminar porque me da mucha vergüenza ponerme así medio emotiva pero realmente el hecho de que haya un grupo así y que y todo eso y que estén todas las demás y todo eso ya el hecho de sentirse acompañado es completamente otra cosa y más bien gracias por el mini espacio para escucharlo a uno yo solo quería compartir eso porque realmente ha sido algo que me ha calado hasta el momento del día de hoy ya profesional ya fundando una empresa etcétera igual ha sido algo que me cuesta mucho hablar de hecho nunca lo hablé con mi familia y fue bastante complicado y cualquier cosa le mando un privado a la página y más bien muchas gracias por este espacio que nos da todas las mujeres yo lloro cada vez que veo una noticia de alguna mujer agredida o de o de Allison o de Juan y todo eso me saca las lágrimas cada vez que lo leo está bien Ana y vos sabes que puedes contar con reinas silenciadas hemos tratado de hacer un trabajo objetivo de poder ayudar a todas las mujeres que yo sé que hay muchas que están pasando muchas situaciones difíciles en sus casas con conocidos que sufrieron cosas espantosas así como vos entonces acá estamos en lo que podamos ayudarte nosotras encantadas entonces acá tenés una familia que no es de sangre pero familia a fin de cuentas si alguna más tiene alguna consulta para ir cerrando nos quedan diez minutos nos quedan entonces para yo quería hacer una consulta ¿verdad? porque sí desde hace tiempo de hecho quería ir a a los juzgados de Cartago juzgado a hacer la consulta pero la verdad como que hay algo que no me permite hacerlo bueno buenas noches primero que todo mi nombre es Daniela Fonseca yo hace unos años viví abuso sexual por parte de una familia de un familiar un tío político estaba muy pequeña interpuse la la denuncia mi familia me apoyó mucho familia ¿verdad? papá mamá de parte de la familia ¿verdad? de esa persona si se nos vino como en contra entonces siento que eso permitió a que mi familia echara para atrás y pues no es un proceso bonito ¿verdad? las personas que estamos acá y conocemos este proceso pues no es bonito si es revictimizante muchas veces más cuando está la familia por medio eso permitió que yo también me echara para atrás quitara la denuncia yo soy estudiante de trabajo social y trabajo social a mí me ha enseñado muchas cosas me ha hecho una mujer muy fuerte también sin embargo a veces no me siento tan bien ¿verdad? caigo como en depresión de lo mismo y pues me vienen otra de los pensamientos que pasaron en ese momento es como revivir el momento tuve como el intento de ir a poner otra vez la denuncia no sé si se puede o no levantar de nuevo el proceso pero sí la verdad me da mucho miedo por el tema de que la familia está de por medio yo sé que no es pensar tanto en la familia es pensar en uno en que también le puede pasar a otra persona porque yo pienso que ya esas personas no cambian pero ya vamos allá y también perdón felicitar ¿verdad? cada una de las mujeres que están acá y que hemos pasado por situaciones porque las admiro porque son mujeres resilientes que pueden salir adelante que lo han hecho y que han demostrado que en la sociedad ¿verdad? no somos culpables de pues lamentablemente la sociedad es muy patriarcal y hay mucho machismo no todos los hombres quiere decir que sean igual no todas las mujeres piensan de la misma forma pero también han demostrado cada una de ustedes que son luchadoras y eso es lo que las hace diferentes las hace especiales y admirables gracias buenas noches me gustaría hacer un aporte muchas gracias Daniela igualmente como con Ana si usted gusta nos puede enviar un mensaje al messenger de Reina Silenciosa y pues nosotras le brindamos la asesoría ok está bien muchas gracias hola buenas noches me escuchan buenas noches sí ok quería hacerles un aporte con respecto a las consultas de la prescripción que han estado haciendo en el caso de los delitos sexuales como violación la prescripción es de 10 años una vez que se comete el delito prescribe 10 años después en el caso de los menores de edad la prescripción es de 25 años después de cumplir a la mayoría de edad ejemplo una persona sufrió un abuso un abuso sexual a los 15 años llegó cumplió a los 18 después de esos 18 después de los 18 tiene 25 años para poder poner una denuncia porque le prescribió a los 25 esta información la encuentran en el artículo 31 del código procesal penal ahí está antes anteriormente era los 10 años pero en marzo de este año creo que fue se hizo sí el 10 de marzo de este año se hizo una reforma en la cual ahora la prescripción es de 25 años en el caso de los menores de edad cuando es una persona este por ejemplo acá nos dice y a los 25 años desde la consumación del hecho punible del último acto de ejecución de la tentativa o del cese del delito continuo según corresponda cuando estos delitos sean cometidos contra personas mayores de edad sin capacidad volitiva o cognoscitiva entonces ahí les dejo el dato porque varios tenían la consulta si estaba con que era 10 pero ahora hay una nueva reforma que es de 25 para quienes comentaban ahí que habían sufrido un abuso cuando eran menores de edad si están dispuestos pueden poner la denuncia eso sería muchas gracias Tatiana por este aporte tan importante aquí anoté el artículo del código procesal penal esto es súper importante porque siempre nos hacen este tipo de consultas y decirles de paso que yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes son profesionales y que si nos pueden brindar una mano nosotras se los agradecemos muchísimo si son abogados si son psicólogos para nosotras es muy importante tener una red de apoyo con la que podamos contar porque es un trabajo entre todos y todas yo soy abogada ahorita no estoy ejerciendo pero con mucho gusto puedo servirles de apoyo estoy empezando pero ahí entre todas puedo hacer una red de apoyo y en lo que yo pueda ayudarles en lo que tenga conocimiento en lo que pueda investigar con muchísimo gusto muchas gracias Tatiana de mi parte también yo como les dije estoy en proceso ¿verdad? estudio trabajo social ya saque el bachillerato y lo que pueda apoyar también con mucho gusto estoy para servirles muchísimas gracias con permiso vamos a si alguien más tiene una consulta nos quedan tres minutos lo que yo tengo es una una observación buenas noches mi nombre es Gabriela Pérez ahorita que Johanna lo menciona este me conmueve tantísimo este grupo que en realidad llegó a mí en tanto que me ha conmovido y he leído mil noticias del caso de Alison ¿verdad? este yo soy médico general y me dispongo totalmente en lo que les pueda ayudar si de algo les les funciono con muchísimo gusto ¿verdad? este sé que tal vez hay muchas personas acá poquitas fueron las que las que pudieron tener el ánimo y la valentía hoy de de expresarlo ¿verdad? ojalá que todas las que todavía tienen sus dudas y como los casos que nos expusieron que Diosito les ayude para darle el ánimo de hacerle llegar a a Johanna o a Don José de manera privada ¿verdad? su consulta y que tengan en cuenta que si tienen que acudir a algún proceso legal o lo que sea creo que hay muchas personas en esta reunión de las que pueden tener un acompañamiento tanto físico como ahora con todos los medios que tenemos ¿verdad? de 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 virtuales me pongo la disposición también de todas si en algún momento ocupan que que yo esté ahí del lado aunque sea solo para poner el hombro para escuchar con mucho gusto lo podría hacer también les quería decir que bueno lamentablemente me atrasé y me conecté muy tarde tenía la consulta de si él iba a ser grabado o se podía compartir para poder escuchar el inicio de de la lo que nos comentó la licenciada y también el testimonio de Carla gracias Gabriela muchas gracias por esas palabras y gracias por tu disposición si esta charla posteriormente va a ser subida a la página de YouTube al canal de YouTube de Loij entonces por ahí lo puedes ver de nuevo Joana buenas mi nombre es Ariela nada más tengo una consulta cuál sería el procedimiento correcto para interponer una denuncia en caso de que el abusador sea también un menor de edad por ejemplo el hermanito mayor el primito mayor pero que aún esté dentro del rango de la minoría de edad ok tal vez José si nos pueda ayudar con esta consulta o doña Evelyn no sé si este si lo si lo funciona igual verdad si lo conoce fiscalía si es desconocido de Jota verdad pero si sabes que es menor incluso familia lo que sea este hay una fiscalía especializada la fiscalía penal juvenil verdad que atiende este los casos donde el infractor es menor de edad entonces este ahí es donde corresponde interponer la denuncia si es una persona conocida y que se sabe que es menor de edad y ellos manejan este la ley al dedillo ya tienen experiencia en muchos casos se especializan precisamente en la materia penal juvenil de acuerdo muchas gracias una pregunta ¿Ariela podría llamar a la línea confidencial del OIJ? ¿podría poner la denuncia por este medio a ella? ok cuando se llama a la línea confidencial no se llama poner la denuncia porque no es una denuncia formal como tal ya que para hacer una denuncia hay que presentarse estimar y demás pero si puede brindar información a través de la línea confidencial por supuesto que sí y cualquier persona tiene whatsapp este 88645 tiene la línea que es 808645 y tiene un correo el correo si usted quiere también hacerlo por ese medio perfecto de verdad esa es de suerte de acuerdo muchísimas gracias gracias bueno yo creo que ya este vamos finalizando la charla de este día muchas gracias de verdad en nombre de reinas silenciadas en nombre de el organismo de investigación judicial porque bueno fueron aproximadamente 250 personas las que estuvieron presentes en la charla y eso pues nos llena bastante de alegría y les voy a decir por qué porque usualmente estos temas cuando uno los recibía estaba en el colegio uno iba casi que obligado verdad a estas charlas porque así era algo que le imponían a uno pero esto nos llena mucho de satisfacción porque esto es algo completamente voluntario y hemos logrado crear esa conciencia entre los costarricenses de que tenemos que estar informados de que las mujeres tenemos que estar alerta siempre y de que esto es un problema que nos está atacando y también saber que si es cierto como en las películas que la muchacha está esperando en la parada del autobús y que llegó un desconocido y la agarró y se la llevó el pelo y le hizo cosas saber que eso pasa pero la mayoría de casos desgraciadamente son personas conocidas son personas de la familia son amigos son del pulpero como les decía anteriormente el que vende las verduras el que se yo entonces tenerlo en cuenta y crear es conciencia de que siempre tenemos que estar alerta entonces es muy bonito que este movimiento sea para 250 personas porque eso quiere decir que estamos abarcando bastante población que quiere informarse sobre el tema y eso está perfecto de igual forma si vamos caminando por la calle y nosotras vemos que alguna mujer está siendo atacada por favor hagamos algo hagamos algo tengamos este presente que podemos tener un gastimiento a la mano para poder tener esa oportunidad por lo menos de salir corriendo o sea la mejor parte en defensa personal es evitar un enfrentamiento siempre y en la mayoría de los casos como este cartago que yo les decía la muchacha vio que el tipo venía en el bus ella lo vio ella sabía que ahí venía acechándola ok entonces crear esa conciencia de estar alerta la mayoría de mujeres lo que hacemos es agachar la cabeza y caminar rápido ¿por qué? porque nos queremos salir rápido de esa situación y no podemos hacer eso tenemos que ver quién es la persona que nos está persiguiendo verlo a los ojos que la persona sepa que yo ya lo identifique y ya sé quién es y si me hace algo lo voy a poder identificar entonces crear esa conciencia bueno y para ir cerrando de nuevo muchas gracias a Carla por ese testimonio a Doña Ania gracias a toda la familia de ellas también que estuvieron conectadas gracias por ese apoyo gracias a todos los profesionales que sé que están conectados y que nos brindan el apoyo también y nosotras lo necesitamos muchísimo María Teresa y yo iniciamos esto por una cuestión personal porque las dos tuvimos algún tipo de situaciones cuando estábamos pequeñas y esto sirvió para que no solamente utilizáramos las redes sociales para las cosas en las que nosotras trabajamos sino para llegarle a muchos sectores de la población gracias a Dios con la ayuda de Dios lo hemos logrado ahí paso a paso entonces muchas gracias de nuevo muchísimas gracias a José a Evelyn a Luis J por brindarnos este apoyo por no cerrarnos las puertas porque María Teresa y yo tocamos varias puertas iniciando nuestro proyecto de Reinas Silenciadas acudimos a varias instituciones para que nos escucharan y aunque sea nos dieran la oportunidad de ser entrevistadas y saber qué era lo que queríamos hacer y nadie nos abrió la puerta los únicos que nos abrieron la puerta fueron los del OIJ y nosotras pues estamos súper agradecidas con con ellos por este tipo de de atenciones porque sabemos que trabajan grandes profesionales entonces agradecerles de toda de todo corazón que tengan una feliz noche muy pronto vamos a estar coordinando la próxima charla y que Dios me los bendiga gracias José gracias Evelyn gracias doña Jania por ahí está Walter también nuestro socio de Reinas Silenciadas que Dios me las bendiga por favor si están sufriendo abuso denuncias si necesitan asesoría escríbanos por favor no les dé miedo escríbanos y nosotras con todo el gusto del mundo las vamos a ayudar entonces buenas noches que descansen muy buenas noches muchas gracias éxitos totales buenas noches gracias hasta luego buenas noches gracias gracias con todo el gusto hasta luego gracias gracias cientos son cientos y Gracias por ver el video.